muy buenas compañeros estamos de regreso en el canal bienvenidos a games for eternity tu canal de emulación juegos de pc gameplays y más vamos a continuar con nuestras pruebas de stemmo 1.13.2 como dije esta versión está ressalida y está solamente disponible para los patreons de stemmo en una semana va a estar disponible en stemmo.info de manera gratuita y pública entonces vamos a probar otro juego que vino con una gran mejora para este extremo 1.13.2 y me atrevo a decir que ya su jugabilidad es perfecta se trata nada más nada menos que paper mario color splash el camino con una gran mejora en los gráficos sea lo que les faltaba corregir ya está corregido y ya podemos decir que es 100% jugable entonces muestro acá los paquetes gráficos que tengo colocados que son las resoluciones 2570 x 1440 que saben que es la que uso y también en el no color colorless colorless spot esto también se la pongo entonces vamos a ejecutar nuestro juego ya saben que la configuración del cpu es en unos pasos saben también que el ajuste en ajustes generales deben tener protegido el pulso y x draw don y también el audio nuevo que no debemos modificarlo estas opciones prácticamente no voy a ejecutar el juego y vamos a ver las mejoras propuestas otra cosa para este juego gente yo lo uso con la lo uso con la vista separada porque porque de esta manera yo puedo utilizar mi control con todas las funciones del juego ningún problema más sin embargo si lo juego en la pantalla principal ahí sí que hay un problema feo porque no voy a poder utilizar todas las funciones que tiene o que me brinde el juego para jugarlo entonces vamos a darle a la perfecto vamos a seguir el mundo que en el mundo que me quede y vamos a ver de una vez si sale con la mejora así o si bien como lo pueden ver ahora al yo al yo voltearme con mario no se ve un efecto de brillo ni nada de vamos a ver un poquito de gameplay para ver más adelante cómo va todo esto y seguimos perfecto vamos a ver ok este es para sacar pintura el otro para y aquí qué hago pinto examinar parece que está atrancada por otro lado no creo que podamos ahorita hay que encontrar como sea hay que entrar como si sabe ahora actual no 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 ni Una técnica filtrante, vamos a ver What the fuck, ¿qué hizo? ¿Ves la línea de la puerta? Parece una escalera ¿A que sí? Sí, realmente Vamos a probarla Ok, hay que cortar aquí, aquí, aquí Arriba Ok Ok Chévere Ya cruzamos la puerta Y a seguir Mario se ve perfecto ahora, gente Perfectísimo se ve Que no se le ve ese molesto brillo que tenía atrás Toma Vamos a ver Oh, que bien Entonces, miren lo que les decía Puedo, con la pantalla principal Que no es la del control No puedo hacer esto Porque se viene en el juego Ok, vamos a llenar esta Vamos acá Ok Vamos a pintarla Vamos atrás, atrás Vamos a pintarla Ok, y ahí vamos Y ahí vamos Bloqueo Ahí vamos ahí Ok Ok, vamos a ver Una como un mazo Vamos a ver Llegante de tiempo No te caíte Una bota Subo, subo y suelto Uno, dos, tres, cuatro Perfecto Vamos a ver Como cuatro Bien, vamos a ver que tenemos No tengo nada bueno Nada bueno Voy a tener que ir con uno de esos Un mazo Un mazo Mediente de tiempo Vamos a probar suerte otra vez Voy a coger un mazo Lo voy a pintar Vamos a ver Uno, dos, tres, cuatro Perfecto 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 El pobre está se detiñó ahí Crece tu mano de ataque Madre mía Qué regalazo Ok Vamos a probarlo ahora Este que me regaló Ok Ahora puedo jugar dos cartas Saltufla Subo y rojo Vamos a usar esta carta A ver Y voy a usar una de estas También Se van las dos Uno Dos Tres Ok Que se vayan A mí no me hicieron daño Pero no importa Ok Creo que con esta la resuelvo Y vamos a poner Una de estas Que está acá abajo Rota Lleno esa Lleno esa Que se vayan Uno Dos Vamos con la otra Uno Dos Tres Perfecto Zapatos Zapatos de Tobate Zapatos de Tobate Sacamos ventaja Llegó otro Nada que no pueda resolver Una bota Y una media bota Adelante O fueron las dos No tengo que usar Tanta Si no quiero Me está cubriendo Ahí Pero le gané Perfecto Hay que bajar Una cuanta monedita ¿Qué hay ahí atrás? Vamos a ver Hay que pasar por ahí Obligado Toma Ah Nos vinieron a ayudarte Está feo Espero que con esta Sola lo hago Con esta yo gano ya Uno Dos Tres Cuatro No gané No me voy a atacar Uff Que bien No me atacó Se fuiste Uno Dos Tres Cuatro Cinco Dos Uff Y este estaba vivo No es tan Tan más muerto que vivo No me voy a coger una botica Por si acaso lleno a este y lleno a este perfecto mira toda la yande esta vamos a por todo me decíamos a por todo, a ti ningun me agarraba y miren el efecto que le ponen, el efecto de el efecto de beriza que le ponen casi no tengo calla, soy jodido sabía que venía uno, esta vez son tres el movimiento que hace, va a cubrirme la vida ok, vamos a esta, no me queda de otra son tres perfecto, bien jugado no, porque van a seguir llegando más y menos, voy a tener que ir saltando voy a tener que ir saltando, porque si me llevo de esos huegatas con mi mano con mis cartas si, vamos a ir saltando, porque no me van a dejar llegar hay que apagar el abanico primero imagino que apagar este abanico y aquí me queda ganar de recortar vamos a recortar esto si, como que va a ir Mario va a ir caminando en la nada ventaja de poder recortar, vamos a apagar esto una carta ventilador ok ok estamos como, me siento como, como que, como que estamos Sakura Kalkathor convirtiendo a carta dos manos ok, esto hay que despegarlo perfecto vamos de aquí los zapatitos no me hay que quedarles con mis guardias no, no, no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, no anda si, como que no se lo ha entendido o no todo es justiciero el traje donde lo habrá dejado caer la pregunta la pregunta mágica ahora por aquí yo no lo veo por parte ah sí como uno de los que churpan pintura vamos a ver martillo no está bien perfecto buena jugada ¿y esto qué hace? no me ve no quiero usar el martillo va antes vamos a ver qué tal con esto esto lo saca como quiera ya voy a usar el abanico el super abanico aquí tenemos más chartitas 7 ahora donde salió no la tortuga casi pero te voy a ir no la tortuga para que se quede no la tortuga lo que sale es el abanico es el abanico que es el barco lo que sale es el abanico y Ya esta es mi ultima jugada gente, y voy a dejar el video hasta aca Wow, afuera Nada gente, hasta aqui voy a dejar este video de prueba de SEMO 1.12.13.2 Y nos vamos a ver en un proximo video, hasta luego